Pero cada vez somos más, pero cuando hay que salir a la calle están las compañeras, esas son las verdaderas héroes, el pañuelito que todas quieren es un compromiso, ponerse el pañuelito es ser una vocera de la campaña, es tener herramientas para defender nuestra posición. Una multitud femenina exigió en Buenos Aires la legalización del aborto en Argentina para evitar la muerte de mujeres, en su mayoría pobres, que además son criminalizadas. Un pañuelo verde, símbolo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, fue el color predominante entre mujeres de todas las edades que se acercaron al Congreso para exigir que los diputados debatan la despenalización en el recinto. El lema más difundido en una marcha en la que sobresalió la juventud de las participantes fue educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En el pañuelazo también se destacó la presencia de hombres, en su mayoría adolescentes y jóvenes, que se acercaron para apoyar una demanda que impulsan las mujeres porque son las afectadas por el veto al aborto. De acuerdo con datos oficiales, en el país sudamericano cada año se realizan unos 500.000 abortos clandestinos y esta práctica es el principal motivo de muerte materno-infantil. El Movimiento de Mujeres de Argentina tendrá una nueva oportunidad para impulsar este reclamo a partir del 1 de marzo, cuando se inaugure el periodo de sesiones ordinarias del Parlamento. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.